He pasado por la delantera Perdido la delantera Perdido la delantera ¡Ganado la delantera! ¡Ganado la delantera! Perdido la delantera Perdido la delantera Perdido la delantera Perdido la delantera Quedan 5 minutos Perdido la delantera Perdido la delantera Perdido la delantera Perdido la delantera ¡Gracias! 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 ¡No tiene muerte! ¡Empatado por la delantera! ¡No! ¡Aquípto la delantera! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego terminado!